Hola amigos de la ukulelería, ¿cómo están? Yo soy Mariana y hoy te quiero recomendar tres accesorios para tu ukulele. Y bueno, si ya elegiste tu ukulele o estás buscando un ukulele para regalar, estos tres accesorios te pueden servir mucho para este nuevo camino. Muy bien, el primer accesorio que te quiero recomendar es una funda. Seguramente has visto que hay ukuleles que incluyen su funda o algunas bolsitas transportadoras, pero yo te recomiendo mucho agregar esta funda porque es una funda que lo va a proteger más de los golpes, algún mal movimiento y hasta del polvo. Si tú estás en tu casa ahora que no puedes salir, te recomiendo mucho una funda como esta para que guardes tu ukulele muy seguro. Además, para cuando llegue el momento que puedas salir y necesites llevar tu ukulele contigo, esta funda lo va a proteger muchísimo de cualquier cosa. Tiene un colchoncito que va a asegurar muy bien tu ukulele. Es muy importante que la funda que escojas sea del tamaño igual que tu ukulele. Esto para que mientras esté en camino hacia otro lado, te asegures que no tenga espacios que le sobren y eso no haga que esté rebotando en la mochilita. Bueno, otro accesorio que te quiero recomendar es un afinador. Estos afinadores te van a ayudar a afinar tu ukulele en cuestión de segundos. Es muy rápido, muy preciso y a mí me gusta mucho usarlos. Si tú no tienes uno o ahorita no puedes agregar uno a tu carrito de compras, puedes usar algunas aplicaciones desde tu celular que te van a ayudar mucho también. Y bueno, mi tercer accesorio es puedes agregar también unas cuerdas para tu ukulele. Estas cuerdas seguramente las vas a necesitar mucho tiempo después, pero es muy bueno que las tengas ahí a la mano para cuando lo necesites. Porque seguramente tus cuerdas van a llegar un momento en que se desgaste y empiecen a sonar diferente o mientras lo estás afinando puede ser que alguna de esas cuerdas se reviente. Seguramente no vas a querer esperar muchos días para que te lleguen las cuerdas hasta tu casa, así que si ya las tienes a la mano, te van a salvar. Y bueno, esos son tres accesorios que te recomiendo para que uses con tu ukulele. Voy a dejar por aquí abajo un link con esta colección de accesorios por si quieres pedirlo igualito como lo tengo aquí, puedes hacerlo. Y si no, mira los accesorios que son para que después los puedas agregar. ¡Nos vemos!